Hola amigos, esta es clase graduada de Traductora China de Voxicio, y de curso aprenderás a hablar todas las conversaciones cotidianas y comerciales. Bueno, si sabes hablar español, sabes hablar chino. Ahora vamos a ver página 17, letra y fonética. Leemos juntos, así tendrás mejor pronunciación. Bueno, vamos a leer, así tendrás mejor pronunciación. Consonantes. V, larga. P, 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 M, M, F, V, D, D, T, N, N, L, L, H, G, K, K, H, H, H. J, G, G, Q, CHI. La pronunciación de CHI es C, H, I en español. CHI, no. CHI. X, CHI, como mi mejor amiga Gisela. ZH Orange Naranja en inglés Cheap C-H Como chip en inglés Y C-H Como decimos shopping en inglés R-Y ZH De mosquito C-H Como una pava O una hoja de presión C-S-S-S W-W Igual como en catalana Como en español Y-I Vocales A-O-W E-U Como decimos enfermero en inglés Nurse U Tenemos lengua así extendida Y cuando pronunciamos E Levantan la parte de atrás de lengua Y al mismo tiempo levantan para arriba U-U-U U-U-U ¿Te salió bien? Y latina I U-U-U U-U-U U con diérysis ¿Cómo se pronuncia U con diérysis? Tenemos los labios de decir U Y al mismo tiempo decimos I U-U-Y-U U-U-U-U-U-U ¿Te salió? U-U-U-U A-I-I, E-I-E, A-O-O, O-U-O, A-N-AN, E-N-N, I-N-I, E-R-A-R, decimos A-U-N-O, I-R-A-R, sino también usamos esta pronunciación para decir hijo. A-R, A-R, hay un poco de diferencia entre A-R y A-R, después abajo. A-A-Y, A-Y, A-O-Y, A-U-U, A-A-N, A-N-J, O-N, A-N-J, O-N-J, E-NJ, O-N, O-N-J, 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 U-A, U-A, U-O, U-O, U-A, U-Y, I-Y, I-Y. Un i, ue, un n, uen, u con diéresis es yue, como en español decimos llueve, llueve, yue. Los cinco tonos de pi yin. Repasamos ahora con letra u con diéresis. La última vez. Muy bien. Ahora María David leemos página diecinueve, poema de alegría,快乐, go. Idioma chino es fácil para hablar. Chún wén hán ho shó. Chún wén hán ho shó. La vida es una alegría, shén huo hán cuá le. Shén huo hán cuá le. Me gusta hablar chino. Wó shí huán shó chún wén. Wó shí huán shó chún wén. Lograré hacerlo seguramente. Wó yidín zó de da. 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 Bueno, gracias María David. Tiene linda voz. Niemne shén y hán ho tín. Wó yidín zó de da. Ahora vamos a ver página 226. Alba, a shi liu yi, 226. Ciudades y turismo. Lugares de esparcimiento de ciudades principales. La ciudad de Péjín. En Péjín podés visitar la gran muralla Changcheng. Changcheng. Y la ciudad prohibida. Zijincheng. Zijincheng. ¿Dónde estaba el emperador? Parque étnico. Minzúyuan. Minzúyuan. Tengo una pregunta acá. ¿Cuántas etnias en China hay? ¿Sabes? Palacio de verano. Yihéyuan. Nido de pájaro. Estadio de juego olímpico. Niao chao. Niao chao. Templo de cielo. Tián tan. Tián tan. Lago de palacio. Beihai. Beihai. Pato Beijing. Chuanjü de cao ya. Beijing. Chuanjü de cao ya. Parque el juego. Beijing. Yo la chao. Beijing. Yo la chao. Shijin. 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 Yo la chao. Shijin. Shijin. Yo la chao. Parque el botánico y fruto. Chiuyuan. Chiuyuan. Zoológico. Beijing. 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 Don wuyan. Beijing. Don wuyan. Barisha Oelisco de Argentina. 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 Pantin. Janta. Koujo. Filias de antiguidades. Panjáyuan. Gudong. Sicha. Panjáyuan. Gudong. Sicha. In la ciudad de Shanghai. Da Shanghai. Exposición mundial. Siibo. Siibo. Chenghuang Miao. Chenghuang Miao. Gashi típico. Chenghuang Miao. Torre Dongfang. Dongfang. Dongfang Jiju. Dongfang Jiju. Lugares representativos de la ciudad. Wai Tan Pudong. Wai Tan Pudong. La ciudad de Xi'an. Zashiana. Podes visitar Soldado Terracota. Bing Ma Yong. Bing Ma Yong. Hong Kong. Xiang Gang. Parque Disney. Disney. Xiang Gang. Disney. Y lugares representativos de esta ciudad. Jiu Long. Cian Shui Wan. Wai Tori Ya Gang. Jiu Long. Cian Shui Wan. Wai Tori Ya Gang. Bueno. Gracias, amigo, por estudiar con traductora China. Bebo Auxi Xia. Xen Yin Shui Shi. Shin Da. Chung Gua Fai. Nos vemos mañana. O en mi shin jian. Chau.